... Valerita Soa, amante de los gatos, y cuando digo amante de los gatos es que ella tiene gatos, no que le guste comer en el chino. Valerita Soa, amante de los gatos, Valerita Soa, amante de los gatos, no, hombre, no, por favor, Dios me libre. Eh, Valerita, dejamos una pendiente la semana pasada. Sí. Vamos a ella, corredor, cuatro metros lisos, es su nick, dice, hola, Valerita, ¿qué pasa, Manu? ¿Qué pasa, corredor? Tengo una pequeña duda, pero no es un problema que conste. Cuando me masturbo, puedo estar hasta cuatro horas, comprobado, y eyaculo desde, y eyaculo, después de limpiarme, a los cinco segundos me vuelvo a masturbar rápido, entre ocho y diez segundos, y vuelvo a eyacular, y así sucesivamente. O sea, la primera le dura al chaval cuatro horas, y después espera un poquito, y ya cada diez segundos una, ¿vale? He llegado a hacer esto diez veces, seguidas, y aunque me acaba doliendo, vuelvo a repetir. ¿Será malo? No sé si malo es la palabra, amigo pajillero. Continúa, continúa, porque él da mucho detalle, dice, de momento, estoy encantado, pero que conste que no soy masoquista. Por cierto, la primera vez que eyaculo, puedo llegar a alcanzar los cuatro metros de distancia, pero el resto no pasa de medio metro. Es normal, gracias, y un saludo. Paerí, este chaval, que nos ha dado todos los datos y... Los datos matemáticos de... Mosquito. La verdad es que lo tiene muy preparado. Corredor, cuatro metros lisos, es así, ¿eh? Sí, cuatro horas, la primera masturbación, a cuatro metros de distancia. Cuatro horas, cuatro metros, metro por hora. Sí. Corredor, vamos a ver, yo no veo dónde está el problema. Si tú lo disfrutas, aunque te duela como tú estás explicando y sigues disfrutando, ¿dónde está el problema? El problema puede empezar si no está a la altura de sus responsabilidades. Yo aquí lo que sí veo es que o nos está mintiendo, está vacilando un poquito. Que también puede ser. O está mal redactado, porque dice, después de limpiarme, si son cuatro metros, tendrá que limpiar a un ropero, ¿no? No había pensado en esto, Manu. Ha metido la mano y dice, después de limpiarme, no, amigo, te he dicho cuatro metros, eso es ya falito de invitado. Claro, vamos a ver, no hay ningún problema, siempre y cuando pueda estar a la altura de sus responsabilidades, es decir, que pueda, como tú, por ejemplo, imagínate que tú seas corredor cuatro metros lisos. ¿Cuatro horas? No, pero imagínate, Manu, lo importante, si tú puedes venir a hacer el programa, ¿dónde está el problema? Claro, o sea, aquí hay una cosa que nos suelen preguntar, sea la cuestión que sea, que siempre nos preguntan, nos exponen su situación, situación sí, y después nos dicen, es normal, ¿qué más da? Que sea normal. Mientras disfrute. Lo que pasa es que insiste mucho en que conste que no es un problema, pero que conste que no sea masoquista. Tú nos lo has dicho muchas veces, que es un problema, si le supone un problema. Exacto. Es decir, es que es la comunión de tu hermano chico y tú vas a ir cuatro metros, cuatro metros. Pero yo, estate quieto, estate quieto, estate quieto, ven con la comunión de tu hermano, fírmale en el libro, ¿no? Efectivamente. Fírmale en el libro, ¿no? Cuatro metros, fírmale en el libro de tu hermano, coño. Esto es un recuerdo muy bonito, es que estás junto a mi hermano con cuatro libros, coño, ¿qué hacemos? Lo único que veo malo, Manu, ¿por qué le duele? Hombre, corredor, te duele porque obviamente al final tienes el glande como un champiñón. Como yo dije siempre que, bueno, se pone como un champiñón cuando a veces estás muy excitado, pero claro, se pone como un champiñón, como vemos en... Mira, por darle algún consejo, cuando se le irrite, ¿qué puede hacer? Bueno, primero, es que no se puede, sobre todo, que no se eche ninguna crema hidratante, ni tampoco alguna crema, ¿sabes? Para relajar los músculos, ni mucho menos. Primero, porque no es un músculo, es un cuerpo cavernoso. Que no se eche reflex, por ejemplo. No, lo que tiene que hacer es con su mano, si se masturba con la mano, porque se puede masturbar con muchas cosas. Si es con los pies lo hubiera puesto, lo ha contado todo. Se ha dicho los metros, tiempos, ¿te crees si fuera con los pies? No hubiera dicho, ¡eh, con los pies! Si se masturba, que lo haga con más delicadeza, que sea, no sé, hay muchos... No sea bruto, como si fuera tuya. Exacto. Claro. Y, por otra parte, hay muchos hombres que piensan, no digo todos, pero que piensan que masturbarse es desde el tronco hasta el grande Iván, un poco a lo bestia, vamos a decir. No hay tanto espacio. No, entonces... Lo ha dicho muy tiempo del tronco. Con tal de... Es un casito, es un casito. Con tal de masturbar un poquito, el grande, tranquilamente, tomando su tiempo, no hace falta ir a lo bestia. Bueno, si no le supone un problema, no lo es. Y si se irrita, que se mesure un poco. Que se mesure. Y por las distancias y demás, bueno, no son normales ni dejan de serla. Cuatro metros me parece mucho, pero hay hombres después de tanto tiempo que durante la eyaculación, después de cuatro horas, no le dan ni a la mano, ¿no? Es que... Primero porque... Lo ha dicho con pena la criatura también. No, porque la prostata ya está cansada de eyectar el semen, ¿no? Obviamente. Vamos con la segunda. ¿Te parece? La segunda es de Alba Gómez. Dice, hola, Valerí, a mi novio le gusta practicarme el fisting vaginal o algo parecido. Ahora tú nos dices lo que es el fisting vaginal. Porque introduce todos o casi todos sus dedos, pero sin cerrar el puño, sino juntos. Todos los dedos. Ahí. Yo no quiero... No quiero. José Luis Moreno empezó con la broma esta. Palos muñecos, palos muñecos. Me gustaría saber si eso es peligroso, si me puede causar algún daño o herida. Y si no, ¿qué precauciones puedo tomar? A mí no suele dolerme, pero es por informarme. Gracias de antemano y buenas noches. Más tiempo para Valerí, pide. Bueno, estamos dedicándole su tiempo a Valerí. Valerí, todos los dedos dentro de... ¿Cómo se le llama la chica? La chica se llama Alba Gómez y al novio le llaman el ventrílogo. La Rockefeller. Bueno, para que todo... Alba la Rockefeller. Para que todo... No seas bruto, novio de Alba, que no hay que meterse entero dentro, chiquillo. Para que todo... ¿Qué le decimos, Alba? Para que... Vamos a ir con tranquilidad. Para que todo el mundo sepa lo que es un fist-fucking, también se dice vaginal, o un fisting vaginal, se trata de poner o el puño o, en este caso, la mano, dentro de la vagina, incluso hasta una parte del antebrazo. Valerí, dice que no le duele, pero que tú nos has dicho muchas veces que la vagina no tiene terminación nerviosa dentro. No le va a doler. Incluso... Es una práctica, eso tengo que aclararlo, muy extrema, que puede producir, si está mal hecha, heridas, pero no se va a dar cuenta ella, porque efectivamente la vagina, como es insensible, entonces ella no siente absolutamente nada. Bueno, pero vamos a decirle a la gente que si hace esto, que lo haga con muchísimo cuidado. Exacto. Primero, primero, para los no iniciados que quieren probarlo, yo digo que quieran, no que digan, bueno, no, que quieran de verdad probarlo, siempre hay que empezar por el pato. El pato. El pato. El pato consiste en, no se trata de hacer esto. El patito. El patito. Poco a poco, es decir, que la mano sea muchísimo más reducida. Sí. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque ella dice que le gusta mucho a su novio, pero no dice que le guste a ella. Y eso es importante saberlo, porque no se trata de que un miembro haga una cosa a la otra persona. ¿Dónde gustan los patos a los dos? ¿No? Es que es un trabajo de colaboración, es una práctica de colaboración mutua. Lo que tiene que hacer es, sobre todo, lubricar mucho. Lubricar mucho. Sigüeñal, cigüeñal, aceite. Mucho. Sobre todo, mira, te he traído lo que a ti te gusta. Eso tengo yo en mi casa, de litro. ¿No te lo bebes? Si tú quieres, le pego mucho. Porque siempre te lo bebes, te lo he traído para... Bueno, lo que... Es un trabajo de colaboración, mucha lubricación, mucha lubricación. Una cosa importantísima, chicos, y chicas, si practicáis el fisting vaginal, la manicura tiene que estar impecable. Ninguna cutícula, ningún trocito ahí que sobresalga, porque entonces eso sí que puede, sin querer, puede, pues, crear unas pequeñas heridas, infecciones. Pues, Valerí, seguiremos hablando en otro momento del fisting vaginal. Ah, ¿por qué yo iba a... ¿Vale? Porque tú, con guante y todo, estos guantes mucho mejor que los de... los de Adiestra Perro, que son de Esparto y arañan mucho. ¿Vale? Son mucho mejor, son mucho mejor estos. Señores, la semana que viene habrá, habrá consultas de Valerí, habrá Pizarra, habrá Monólogo, vendrá a Sevilla, vendrá a Claudina, eh... tendremos, por supuesto, también a nuestro, a nuestro, no sé si nuestro Justin Bieber, nuestro gordo, ahora de las suyas, pero, sobre todo, tendremos a Paco León y Eva González en el último programa de la semana más larga, que será el miércoles que viene. Así que recuerden, miércoles que viene, 10 y cuarto de la noche, riguroso, directo, último programa de la semana más larga y mientras tanto, sean buenos y si no van a hacerlo, pásenselo bien. Os dejo con el fútbol y mucha mierda para el Córdoba. y si no van a hacerlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.